La garra charrúa no puede explicarse. Es algo que sentimos solo los uruguayos. Es dar el mejor esfuerzo, sacrificarse por el compañero, creer en el grupo hasta el final y después del final también. La garra charrúa es parte de nuestra esencia. Lo incorporamos desde la primera vez que tocamos una pelota, que hacemos un pase, metemos un gol, damos vuelta a un partido. Es lo que hace que nosotros seamos uruguayos y uruguayas. La garra charrúa no tiene género. El fútbol no tiene género. Que tenga los mejores valores para transformar nuestra cultura.